A continuación, Beth Holloway nos llevará hasta la frontera entre México y Estados Unidos con la misión de desvelar la angustiosa historia de una joven familia que se desvaneció en el aire. No tiene sentido, nada lo tiene. Es un vídeo diabólico. Pero antes, Beth nos contará como nunca lo ha hecho la aterradora historia de la desaparición de su hija. Y nos revelará personalmente la verdad sobre su búsqueda de justicia. Estaba frenética, estaba desesperada, pero fue infatigable. No deje nunca de buscar a Natalie y haré cuanto pueda para averiguar qué ocurrió. En 2005, recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida. Devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin pistas con Beth Holloway. Birmingham, Alabama. Natalie Holloway, de 18 años, se gradúa como la mejor estudiante de su curso en el Instituto Mountain Brew. Estudiaba muchísimo y sabía perfectamente lo que quería hacer con su vida. Natalie es algo más que una empollona. Es miembro del equipo de danza del colegio. Es divertida, popular y todos sus amigos la conocen por su apodo, Hootie. Con una beca completa para estudiar en la Universidad de Alabama, el futuro de Natalie parece halagüeño. Natalie tenía grandes planes. Cuando acabase sus estudios en Alabama, quería ir a una facultad de medicina. Pero Natalie tenía previsto hacer algo antes de eso. Un viaje de cinco días al Caribe. Aunque les acompañarían algunos adultos, Natalie iba a viajar con 124 compañeros de curso a las soleadas playas arubeñas. ¿Qué te vas a Aruba en viaje de graduación con tus compañeros? Natalie, has trabajado mucho y vas a seguir trabajando mucho. Así que estoy de acuerdo, me parece maravilloso. La mañana en que Natalie se va de viaje, Beth la acerca a casa de una amiga. Aún estaba oscuro. Ella se dirigió hacia la entrada y recuerdo haber estado allí sentada viendo como la silueta de Natalie desaparecía a contraluz en la puerta. Y luego todo volvió a quedarse oscuras. Nunca habría imaginado que esa sería la última vez que vería a Natalie. Cinco días después, Beth va conduciendo de regreso a casa tras un viaje de fin de semana, cuando la madre de una compañera de Natalie la llama para darle una alarmante noticia. Beth está aterrada y se lanza de vuelta a casa a más de 190 kilómetros por hora. Ella podía llegar antes de tiempo, pero nunca tarde, así que al instante supe que pasaba algo muy malo y tenía que ir a Aruba para ver cómo encontrarla. Beth organiza inmediatamente un vuelo a Aruba y convence a muchos amigos y familiares para que la acompañen. Mientras espera a que su avión despegue, no para de hacer llamadas telefónicas intentando seguir el rastro a Natalie. Me puse en contacto con sus compañeros de clase intentando obtener cuanta información pudiera. Beth descubre que el día antes Natalie había estado con un grupo de compañeras su última noche en la isla, en un céntrico local llamado Carlos Ancharles. Llegaron allí sobre las diez y media y las amigas recuerdan haber visto marcharse a Natalie a eso de la una y media de la noche con tres lugareños de Aruba, a uno de los cuales había conocido en el casino del hotel ese mismo día. Pero las amigas de Natalie solo recuerdan su nombre de pila, Joran. La vieron por última vez saliendo de Carlos Ancharles acompañada y fue vista subiéndose a un honda gris. Son las seis y cuarto de la mañana y amanece en Aruba. En el hotel, las tres compañeras de habitación de Natalie están haciendo el equipaje. A las diez de la mañana llega al hotel un autobús alquilado para llevar a las compañeras de Natalie al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Natalie no se presenta. Cuando estaba embarcando, dos de mis mejores amigas se me acercaron y me dijeron que no encontraban a Natalie. Iba a perder el vuelo y mi primera reacción fue pensar, Beth se va a enfadar muchísimo. Pese a todo, las amigas no creen que pase nada malo. Pensándolo ahora, me dan ganas de darme de tortas porque me digo, ¿cómo no te entró el pánico? Pero el caso es que no. Embarqué en el vuelo e hicimos escala en Miami y cuando llegué allí llamé a mis padres y ellos parecieron muy preocupados. Y cuando a tus padres les entra el pánico, te asustas. Once de la noche. Cuando el avión de Beth aterriza en Aruba, ella está más que asustada. El móvil de Natalie, su pasaporte y su equipaje siguen en su habitación. Pero ella ha desaparecido. Beth cree que si hay alguien que pueda dar alguna explicación son los tres lugareños con los que se vio Natalie por última vez. Solo cuenta con un nombre de pila, así que Beth comienza a buscar a Joran. Lo único que se me pasaba por la mente era, si él ha sido el último en verla, vamos a preguntarle, vayamos a verle. Pensé dos cosas, o la tiene él o tiene información. En cuanto pasa en la aduana, Beth y sus amigos se lanzan a recorrer la isla para encontrar a Natalie y localizar a Joran. Beth se fue directa al hotel de Natalie y empezó a hacer preguntas sobre ese tal Joran. Obtuve su nombre completo gracias a un empleado del hotel. El joven se llama Joran Van der Sloot. Tiene 17 años y se le conoce por jugar en el casino del hotel. Beth convence a un lugareño para que le dé el domicilio exacto de Joran. Tenía su nombre y tenía unas señas, así que fuimos allá. Tras alertar a la policía arubeña, Beth y su grupo de amigos y familiares deciden presentarse en casa de Joran Van der Sloot. Beth se queda en el coche mientras sus amigos hablan con él a la entrada de su casa. Van der Sloot reconoce que él y una pareja de hermanos llamados Deepak y Shatish Kalpo salieron del Carlos and Charlies con Natalie a eso de la una y media de la noche anterior. Joran afirma que el grupo fue hasta un faro cercano a la playa. Dijo que estuvo ligando con ella, pero a la vez dijo que ella se caía de sueño, que se despertaba, se dormía y volvía a despertarse de lo bebida que estaba. Así que ya pueden imaginarse mi enfado. Pero Joran afirma que él y los hermanos Kalpo acercaron a Natalie al hotel. Tanto Deepak como Shatish corroboraron su historia. ¿Que si le creímos? No. No. Pero estábamos dispuestos a escucharle porque él era nuestra única pista para encontrar a Natalie. Pero esa única pista que Beth tiene para encontrar a su hija es también el hijo de un abogado muy bien relacionado en la isla. Paul Van der Sloot, el padre de Joran, sabe bien que las autoridades arubeñas no tienen nada que justifique la detención de su hijo o de los hermanos Kalpo. La policía de Aruba ayudó mucho más a Joran y a su padre que a Beth. Se te plantean infinidad de retos insalvables cuando te llaman para decirte que ha desaparecido tu hija u otro ser querido. Y si además ocurre en el extranjero, ya es inconcebible. Pese a esos retos, Beth encuentra un modo de hacer que la búsqueda de Natalie siga adelante. Fue una madre tigresa y encontró la forma perfecta de movilizar a la gente. Se ganó a los medios de comunicación. Aunque Beth es tímida, se fuerza a sí misma a conceder infinidad de entrevistas y ruedas de prensa y todo el mundo empieza a escucharla. A los tres días de su desaparición, el caso de Natalie irrumpe en los informativos internacionales. Nunca habría imaginado que la noticia llegase a interesar fuera de Aruba. Las constantes apariciones en los medios de comunicación resultan agotadoras física y emocionalmente. Beth saca fuerzas de flaqueza para mantenerse serena y centrada por encontrar a Natalie. Estuvo súper centrada. Literalmente se convirtió en la investigadora jefe de su propio caso de persona desaparecida. Con Beth a la cabeza y las cámaras siguiendo todos sus movimientos, se pone en marcha una enorme operación de búsqueda. Diez días después de la llegada de Beth a Aruba, la presión ejercida por su campaña mediática rinde sus frutos. La policía somete a Joran Van der Sloot y a los hermanos Kalpo a un interrogatorio, pero no pueden retenerla sin tener pruebas físicas. No tendrían pruebas contra ellos si no confesaban o ofrecían ellos mismos alguna prueba. Y si no lo hacían, tendrían que soltarles. Así que no dijeron nada, claro. Pese a los esfuerzos de Beth, la búsqueda de su hija no está llevando a ninguna parte. Hace solo 11 días, Natalie Holloway, de 18 años, desapareció sin dejar rastro en el paraíso caribeño de Aruba. La policía ha identificado a tres sospechosos relacionados con su desaparición, Joran Van der Sloot y los hermanos Deepak y Shatish Kalpo. Mantienen detenidos a los hermanos Kalpo durante casi cuatro semanas, pero luego los investigadores les ponen en libertad ante la falta de pruebas. Beth, indignada, arremete contra las autoridades locales. Fue una lucha constante desde el momento en que recibí esa llamada que todos los padres tememos recibir en cuanto nacen nuestros hijos. Estaba desesperada y habría hecho lo que me hubiesen pedido que hiciera. Cualquier cosa. Pero pese a su determinación, Beth sigue sin obtener respuesta a su pregunta. ¿Dónde está Natalie? Y entonces, de repente, se produce un avance en el caso. Poco después de ser puestos en libertad, Deepak y Shatish Kalpo cambian su versión sobre lo ocurrido la noche en que desapareció Natalie. Al principio, los hermanos Kalpo afirmaron que habían dejado a Natalie en el hotel, pero cambiaron su versión y dijeron que habían dejado a Joran y a Natalie en la playa y que luego le habían recogido a él. Cuando la policía la interroga por segunda vez, Joran cambia drásticamente su versión de lo ocurrido. En vez de decir que dejó a Natalie en su hotel, ahora reconoce que estuvo a solas con ella en la playa. Pero sigue asegurando que la dejó allí sana y salva y que fue a reunirse con uno de los hermanos Kalpo. Pero si ahora está diciendo la verdad, ¿por qué mintió antes? No hay razón para mentir a las autoridades, así que era un indicio de actividad delictiva. Pero sin pruebas físicas que relacionasen a Joran con la desaparición de Natalie, la fiscalía de Aruba no está dispuesta a presentar cargos. Beth sigue convencida de que Van der Sloot tiene la clave para encontrar a su hija y se queda en Aruba para seguir presionando. Mi hermosa, inteligente y hermosa, a mi hija que no he visto por 36 días y a la cual continuaré a buscar hasta que la encontrara. Pese al convencimiento de Beth, el 3 de septiembre las autoridades, ante la falta de pruebas, ponen a Joran Van der Sloot en libertad. Las amigas de Natalie inician su primer semestre en la universidad y Beth, agotada, vuelve a casa, pero sigue tan lejos de encontrar a su hija como el día en que desapareció. Su vida cambió completamente, su matrimonio, su carrera, su familia... Nada volvió a ser lo mismo después de aquello. Puede que Beth se haya convertido en otra mujer, pero su empeño por encontrar a Natalie no flaquea. Finalmente, en 2008, antes de que se cumplan 3 años desde la desaparición de Natalie, se produce un avance concluyente en el caso. Joran Van der Sloot ha sido grabado con cámara oculta contando a un conocido otra versión de lo ocurrido en la noche de la desaparición de Natalie. Ahora afirma que, mientras estaban en la playa besándose, ella sufrió un ataque epiléptico y murió en sus brazos. Joran afirma que le entró pánico y llamó a un amigo anónimo que se ofreció a arrojar el cadáver al océano. En febrero de 2008, un equipo de una televisión holandesa muestra la grabación a Beth que queda horrorizada por la última afirmación de Joran. Parece que por fin Beth ha descubierto la verdad. Pero Joran, al enterarse de que le han grabado, declara que se inventó esa historia solo para impresionar a un amigo. Aunque las autoridades no tienen base suficiente para arrestarle, Beth está más segura que nunca de que Joran sabe la verdad sobre lo ocurrido con Natalie. Ella sabe quién tiene todas las respuestas y dónde están esas respuestas. Y pese a ello, no puede conseguirlas. Y eso es de lo más frustrante. Pero en 2010, la búsqueda de la verdad emprendida por Beth da otro giro inesperado. Joran Banderslut envía un email a John Kelly, el abogado de Beth. Quería que Beth y demás familiares de Natalie pudieran pasar página. Y por solo 250.000 dólares me haría saber dónde estaba Natalie y cómo había muerto. La oferta de Joran Banderslut deja a Beth conmocionada, pero está desesperada por poner fin al asunto. Ni lo dudé. Dije, por supuesto, lo haré. Por horroroso que suene, cualquier padre y cualquier madre estaría tan desesperado que haría lo que fuese. Pero Beth no se embarca ciegas en su acuerdo con Joran. Pone en alerta al FBI mientras John Kelly, su abogado, vuela a Aruba para llevar a Joran un adelanto de 10.000 dólares. Tras la entrega, Joran conduce a Kelly a un vecindario rico, no muy lejos del hotel de Natalie. Me señaló una casa y dijo que por entonces estaba en construcción, pero que después de enterrar allí a Natalie habían echado el hormigón de los cimientos y hasta me dijo bajo qué habitación se suponía que estaba. Tras cinco años de búsqueda, Beth solo espera estar a punto de encontrar a su hija. Pero poco después de recibir el adelanto de 10.000 dólares, Joran vuelve a retractarse. Joran me envió un e-mail diciendo lo siento, señor Kelly, es usted un buen hombre, pero le he mentido. Natalie no está donde le dije. Compruébelo si quiere. Era todo mentira. La policía confirma que por una vez Joran Van der Sloot está diciendo la verdad. Es imposible que Natalie esté enterrada allí. Todo era un engaño. Era imposible que los restos estuvieran donde acermaba por la fecha de construcción. La casa abajo cuyos cimientos decía que estaba el cadáver no estaba en construcción cuando supuestamente la habían enterrado allí. Las mentiras de Joran han alentado de nuevo la esperanza que Beth tenía de encontrar a Natalie. Pero esta vez puede que tengan serias consecuencias y es posible que vaya a la cárcel. No había duda de que era un caso claro de extorsión y fraude. Ahora los investigadores tienen a Joran en su punto de mira. Pero mientras se disponen a arrestarle, Joran se esfuma. Desapareció sin más y creemos que fue porque se asustó o porque alguien le avisó. Con el principal sospechoso desaparecido y sin pruebas físicas ni ningún otro indicio creíble, la probabilidad de que Beth encuentre a Natalie parece menor que nunca. Han pasado cinco años desde que Natalie Holloway desapareció en Aruba. El principal sospechoso, Joran Banderslut, ha prometido conducir a Beth hasta los restos de Natalie a cambio de 250.000 dólares. Joran al final se retracta pero no sin desaparecer con un anticipo de 10.000 dólares. Desapareció. Desapareció sin más. Entonces, dos semanas después de que Joran Banderslut haya desaparecido en Aruba, aparece un horripilante nuevo indicio en el caso. En un hotel de Lima, la capital de Perú, aparece muerta Stephanie Flores de 21 años. Las autoridades han detenido a un sospechoso que no es otro que Joran Banderslut. Al ser interrogado, Joran cuenta que conoció a Stephanie en un céntrico casino de Lima y que mientras compartían una habitación de hotel por una noche pilló a Stephanie registrando su ordenador. Stephanie estuvo mirando los emails de Joran y él temió que hubiese visto los que había intercambiado conmigo. Al parecer, Joran enfurecido golpeó a Stephanie hasta matarla. Tras el entierro de Stephanie Flores, Beth viaja a Perú para dar personalmente el pésame a la familia Flores. Me sentí en la obligación de ayudar a la familia Flores. Nuestras hijas, Stephanie y Natalie, eran chicas preciosas, jóvenes e inteligentes y ellos tenían que afrontar ahora la misma desolación que yo. ¿Cómo no sentirme unida a ellos? Banderslut está confinado en la prisión de máxima seguridad de Castro Castro a las afueras a las afueras de Lima y Beth decide visitarle a él también. Tenía la oportunidad de ver a Joran cara a cara y no podía desaprovecharla. El 15 de septiembre de 2010, Beth entra en la prisión de Castro Castro. Las fuerzas de seguridad la escoltan hasta una sala de interrogatorio improvisada. Beth y su equipo instalan una cámara oculta. Momentos después traen a Joran Banderslut. Pero Joran se niega a dar a vez ningún dato nuevo. No hay ni una pizca de compasión, de sentimientos, de calidez o de culpa corriendo por esas venas. Nada. Es frío como el hielo. Tras sentarse a hablar con Joran por primera vez, Beth queda sobrepasada por la emoción. Sin una confesión, no está más cerca de encontrar a su hija. Beth le dio su dirección de e-mail y él dijo que le escribiría. No sé qué tendría que decir, pero aún no ha escrito. Banderslut aún está a la espera de juicio por el asesinato de Stephanie Flores. Si es declarado culpable puede enfrentarse a una sentencia máxima de 35 años. ¿Es eso justicia para la familia Flores? Está en aquella cárcel y quién sabe lo que pueda pasarle en semejante sitio. Y para la familia Holloway, no se le ha juzgado en suelo estadounidense y probablemente no llegue a juzgársele por la muerte de Natalie Holloway. Beth Holloway sigue buscando a su hija hoy en día y trabaja en favor de los familiares de personas desaparecidas de cualquier procedencia y condición. Con todo lo que ha pasado, Beth estaría en su derecho si se metiera en una cueva remota y no volviera a salir. Pero ha decidido que su tragedia tenga un impacto positivo. no se ha quedado currucada en la cama llorando. Desde el día en que lo supo ha hecho algo al respecto. Nunca he dejado de buscar a Natalie y hasta el día de hoy he seguido haciendo todo lo que está a mi alcance para intentar resolver el caso. Recuerdo a Natalie como un auténtico bólido y quizá eso lo heredó de Beth que en el fondo también lo era. Era una madre corriente hasta que la heroína que llevaba dentro tuvo ocasión de manifestarse. Desde que Natalie desapareció en 2005 miles de personas han sido dadas por desaparecidas en Estados Unidos. Lo que le pasó a mi familia puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento y en cualquier sitio. Pero creo que juntos podemos hacer algo para encontrar a los desaparecidos y llevar a los criminales ante la justicia porque por ahí tiene que haber alguien que sepa algo. El dolor de que desaparezca alguien a quien quieres es inimaginable. Te empuja a buscar respuestas en los sitios más inesperados y a preguntarte constantemente qué ha podido ocurrir. Pero en California hay una familia para la que esta pregunta es aún más difícil de responder. Noviembre de 2009 Samer McStay es un ama de casa con dos hijos Gianni de cuatro años y Joe el pequeñín de tres años. Su marido Joey McStay es un empresario de éxito. Joey estaba en el negocio de las fuentes y su empresa iba muy bien teniendo en cuenta cómo está la economía. De hecho gracias a su trabajo los McStay habían podido comprarse la casa de sus sueños. un chalet de cinco dormitorios en Fallbrook un barrio periférico de San Diego. En cuanto se mudaron a la casa Samer y Joey emprendieron un gran plan de remodelación. Entre la labor de atender a los niños y la reforma la agenda de los McStay está muy apretada. Y así estaban las cosas el 4 de septiembre de 2010. Justo después de las nueve y media de la mañana Tracy la hermana de Samer la telefonea para interesarse por la familia. Samer le dice que la llamará luego pero nunca lo hace. De hecho pasan nueve días sin que nadie sepa nada de Samer ni de Joey. pensé que quizás a Samer habría decidido que como estaban trabajando tanto debían irse de camping una semana o a Santa Bárbara o a Morro Bay. Temiendo que esté pasando algo malo Michael McStay se acerca a casa de su hermano. Nadie le abre la puerta y el todoterreno blanco de la familia no está. pero ¿a dónde han ido? ¿Qué pensaste? Me puse como fecha tope ese lunes. Si no se habían ido esos 10 días de vacaciones en la semana de San Valentín pensaba avisar a la policía. Llega el lunes 15 de febrero y los McStay siguen sin contestar a las llamadas telefónicas. A las 10 de la mañana Michael avisa al departamento del sheriff del condado de San Diego. Tras 11 días sin dar señales de vida Joey, Summer y sus dos niños por fin son dados por desaparecidos. Ya estaban oficialmente desaparecidos. Nadie les había visto ni había sabido de ellos. Todo lo que estaba pasando en ese momento parecía surrealista. Creo que se me encendió la bombilla y me asusté. Fue cuando se presentaron los detectives. El detective Troy Dugal está al frente de la investigación. Comienza registrando la casa en busca de señales de que haya habido un crimen pero no hay signos de violencia. El hogar de los Max Day parece normal. Quizá demasiado normal. ¿Qué encontraron de raro en la casa cuando entraron? Cualquiera que se vaya unos días de casa por lo que sea no deja comida fuera de la nevera. Eso indicaba que probablemente la familia se había marchado con prisas. Además de unos huevos sobre la encimera el detective Dugal encuentra unas latas de pintura abiertas y las maletas de la familia siguen en la casa así como las gafas de Summer. No tiene sentido. Mi hermana no ve sin gafas ni a dos palmos de distancia así que de ninguna manera se habría marchado dejándoselas. Dugal comprueba las llamadas de teléfono móvil de la familia y sus movimientos bancarios y averigua cuál fue su última actividad conocida. No había llamadas ni movimientos bancarios desde el 4 de febrero. Al preguntar a sus familiares y amigos se comprueba que el 4 de febrero fue un día como cualquier otro. Joey atendió su negocio por teléfono mientras Summer trabajaba en la reforma de la casa. Luego hacia las 8 y media de la tarde toda esa actividad cesó. Esta familia no es de esas en las que de pronto te marchas desapareces y desconectas. Es una familia unida. Al registrar la zona la policía descubre una pista significativa. La cámara de seguridad de un vecino ha captado lo que puede ser el último atisbo que se tenga de la familia McStay. Exactamente a las 7 y 47 se ve el todoterreno blanco saliendo de la casa pero no está claro quién lo conduce ni cuántas personas van dentro. Se ven las ruedas y la parte inferior del coche marchándose calle abajo. No se les ve volver a casa ese 4 de febrero. Ya abandonasen la casa de forma voluntaria o fuesen secuestrados el caso es que los McStay podrían estar a miles de kilómetros de su hogar. Pero ¿dónde exactamente? Al consultar con la base de datos nacional de la policía el detective Dugal encuentra una respuesta. El 8 de febrero su vehículo fue retirado por la grúa en una zona comercial en la frontera entre Estados Unidos y México. El todoterreno blanco fue retirado de un aparcamiento de San Isidro, California a unos 145 kilómetros al sur de Fallbrook y a sólo 5 minutos a pie de la frontera. Para los familiares y amigos de los McStay esto demuestra que no están de vacaciones. Que él cruzase la frontera con los críos es imposible. Lo decían por la tele. Salía Obama diciendo que no se cruzase la frontera. Todo el mundo tenía un miedo enorme a hacerlo. Algo que complica la búsqueda de los McStay es el hecho de que la zona donde fue hallado el vehículo es la de la frontera más transitada del mundo. Pero el detective Dugal cree que si los McStay se vieron forzados a entrar en México existe la posibilidad de que las cámaras de seguridad a duaneras los grabasen así como a sus secuestradores. Acudí a la policía de inmigración a duanera y obtuve una copia de 24 horas del video de seguridad desde la medianoche del día 7 hasta la del 8 para cubrir sobre el periodo en que los ocupantes del vehículo pudieron haber cruzado la frontera. Más de 100.000 personas cruzan esas verjas giratorias cada 24 horas. A los investigadores les llevará casi dos semanas comprobar toda la grabación mientras el detective Dugal centra en el vehículo abandonado todas sus esperanzas de encontrar a los McStay. Este es el todoterreno blanco de los McStay que fue recuperado de un depósito de la grúa en la zona de Chula Vista. Como es lógico lo registramos buscando huellas dactilares, ADN, todo lo que solemos buscar. Para sorpresa del detective Dugal nada parece fuera de lo corriente. Los técnicos del laboratorio no logran encontrar ni una huella dactilar sospechosa. Tampoco hay signos de que se hayan forzado las puertas y los asientos de los niños habrían dejado poco espacio para un posible secuestrador. Cuando acabé de estudiar los indicios del vehículo me convencí de que lo habían conducido Joey y Sander. ¿Por qué abandonaron los McStay su coche a menos de kilómetro y medio de la frontera? El detective Dugal sigue volviendo a la misma teoría. Por las pruebas físicas y por mi investigación yo diría que probablemente los McStay cruzaron la frontera. Las pruebas circunstanciales son abrumadoras. Al misterio se suma el hecho de que en la cuenta bancaria de Joey y Sander hay 100.000 dólares y desde su desaparición no se ha tocado ni un centavo. No había grandes desembolsos ni retiradas de fondos ni operaciones con tarjeta de crédito. Nada que me hiciera pensar que sacaron una gran suma porque se iban a algún sitio de vacaciones o a esconderse. No hay nada que indique eso. Sin evidencias de que se hubiera cometido un crimen ni nada que indicase que los McStay hubieran planeado su desaparición la investigación se para en seco. No sabes en qué dirección ir o si irá siquiera hacia alguna parte. Es una pesadilla y cuesta mucho intentar ser fuerte. Hace ya casi cuatro semanas que la familia McStay desapareció de su nuevo hogar en Falbrook en California. La única pista con que cuenta la policía sobre su paradero es el todoterreno blanco abandonado a menos de kilómetro y medio de la frontera con México. Los familiares y amigos buscan desesperadamente una respuesta. No tiene ningún sentido. Tenemos un coche una casa deshabitada la cuenta corriente intacta las maletas te quedas como no sé qué pensar. Finalmente a principios de marzo el caso da un giro. El vídeo de vigilancia grabado en la frontera muestra que cuatro horas antes de que la grúa retirase el todoterreno blanco de los Max Day una familia de cuatro miembros cruzó a México. En el lado inferior izquierdo se ve a un hombre llevando de la mano a un niño y más abajo a la izquierda se ve también a una mujer con un niño cogido a su mano derecha. Pasaron por este corredor y se mezclaron con la gente al pasar por la frontera. ¿Podría tratarse de los Max Day? El vídeo está demasiado oscuro como para afirmarlo con certeza pero la complexión de los cuatro es muy parecida. He estudiado ese vídeo y a toda la gente que aparece en él intentando ver si hay alguien junto a ellos o si había alguien llevando un arma o qué sé yo. Es un vídeo diabólico. Michael, ¿en ese vídeo hay algún indicio de que hay algún secuestrador o alguien armado? Los detectives me han dicho que parece que no. y yo lo creo. ¿Crees que eran ellos? Me gustaría mucho que fuesen ellos pero no puedo no puedo identificarlos. La evidencia del vídeo plantea una difícil cuestión. ¿Abandonaron realmente los Max Day su idílica vida en Fallbrook para esfumarse en México? El 28 de marzo al revisar el ordenador que los Max Day tenían en casa se obtiene una nueva pista. Alguien que estuvo en el domicilio de los Max Day usó su ordenador para buscar información sobre cómo viajar de Estados Unidos a México. Tanto Joey como Summer estaban en casa ese día. La búsqueda de información se hizo sólo una semana antes de que la familia desapareciese. Pero los Max Day no tenían motivo para cruzar la frontera y sus amigos y familiares rechazan la idea de que lo abandonasen todo incluidos sus seres queridos. ¿Saben de algún motivo por el que podrían haber viajado a México? Aquí habían cumplido el sueño americano. ¿Por qué iban a querer abandonar su casa, su trabajo, su familia? Sencillamente no. Las distintas teorías para explicar por qué los Max Day pudieron esfumarse van desde las deudas ocultas al secuestro. Pero pasado un año, la búsqueda de Joey, Summer, el pequeño Joe y Johnny está tan lejos de acabar como cuando la familia desapareció. Es factible que se marchasen por su cuenta el día 4, que se quedasen por la zona o dentro de Estados Unidos hasta el 8 y que entonces cruzasen la frontera si creemos que los del vídeo son ellos. Si no, cualquier cosa es posible. A veces, lo más duro al buscar a una persona desaparecida es mantener el caso en marcha. ¿Qué es lo que te anima a levantarte cada mañana y seguir esforzándote por buscar a tu hermano, su mujer y tus sobrinos? El amor. Quiero a mi familia. Quiero a mi familia. Y a mi hermano. Y a mis sobrinos. Y debo hacerlo porque tengo que averiguarlo. escribo a mi hijo. Le escribo cartas. Le cuento si estoy triste, alegre o enfadada. Le mando e-mails. Espero que algún día los vea. Así sabrá que le buscábamos. Le queremos y necesitamos que vuelvan a casa y nos ocuparemos de lo que sea. A este lado de la verja están los Estados Unidos. En cuanto cruzas esa verja estás en México. Sé que se ha empleado usted a fondo en este caso y parece que todo nos conduce hasta aquí, hasta este, este corredor de acceso a México. Y en el vídeo no parece que vaya nadie rodeando a los cuatro miembros de la familia al pasar. No creo que la familia que aparece en ese vídeo esté siendo forzada a cruzar la frontera. Esa familia en mi opinión cruzó voluntariamente.